Si los militares estaban en busca de esto, ponía tu hipótesis en la caja de comentarios. Solo recuerda que en aquel país ocurrió el desastre industrial en 1986, dejando contaminada la zona. Actualmente se comenta que se han registrado presencias de humanos que estuvieron expuestos a la radiación, dando como resultado este tipo de criaturas. Volviendo.